muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y preto y estamos en un nuevo vídeo estoy muy contento porque durante el día de hoy si no hemos llegado ya llegaremos a 65.000 amigos estoy muy contento cerrar este año 2014 con 65.000 personas en el canal 65.000 amigos para mí que sin vosotros yo y neta no somos nada o lo dicho mil veces yo lo diré porque vosotros sois quien tira para adelante este canal y os prometí y lo prometido es deuda que os regalaría al llegar a esta cifra una obra maestra como es bioshock la anterior cifra que llegamos no recuerdo qué cifra de suscriptores era os regalé bioshock 2 ahora bioshock 1 no podía faltar yo os dije que si este tipo de vídeos tienen muchísimo muchísimo apoyo ya sabéis si dejáis vuestro like compartís pues en el futuro voy a poder hacer más sorteos de estos no es que me regalen las claves no está medio de rascario el bolsillo aunque tengo que decir que estaba muy económico dos euros y algo o sea que tampoco es que me vaya a morir pero ahí lo tenéis para cada uno de vosotros como poder conseguirlo prieto aquí abajo tenéis que tener tenéis un tweet donde tenéis que seguir las instrucciones lógicamente seguirnos en twitter y retuitear muy fácil que no tenga cuenta de twitter no es excusa porque se en un minuto y puedes participar enseguida o sea simplemente te hace falta tu correo electrónico tan fácil como eso o sea que no es excusa que no tenga twitter dicho esto pues bueno agradeceros a todos el apoyo infinito que me dais ya sabéis yo siempre os lo digo dejar like no cuesta nada y para nosotros es muchísimo y simplemente con ese gesto en cada uno de nuestros vídeos nos ayudan muchísimo a crecer y eso en el futuro me va a dar muchísimas más posibilidades para poder sortear cosas para todos vosotros que sería mi ambición mis lo que yo me gustaría no le también vosotros recibiera es algo a cambio así que esta es mi pequeña forma de agradeceros a todos todo ese apoyo incondicional que me dais y nada espero que lo disfrutéis que participéis y muchas gracias a todos por estar ahí así que hay que decir así las condiciones hasta qué fecha de exprieto pues bueno hasta el día 31 de este mes tenéis para participar el día 31 antes de por bueno por la mañana aproximadamente antes de mediodía hora española tendréis el juego sorteado y para uno de vosotros así que un abrazo y hasta la próxima chao